El Ministerio de Salud informó que realizará vasectomías, no solo en Lima, sino también en La Libertad, entre el 14 y el 18 de noviembre. Hace el momento se han inscrito más de 60 varones en la región. En la pareja la decisión de tener hijos es de dos, del varón y de la mujer, y no necesariamente solo la mujer que sea la dirigadura de trompa, sino también el varón que se puede hacer la vasectomía. Con la finalidad de promover la paternidad responsable y el acceso a métodos anticonceptivos, el Ministerio de Salud realizará esta intervención quirúrgica desde el 14 hasta el 18 de noviembre, no solo en Lima, sino también en la región La Libertad. Nosotros agradecemos al Ministerio de Salud que hayamos elegido la única región adicionalmente a Lima para hacer este proceso de fomentar las medidas de control prenatal. Y una de ellas es el tema de la vasectomía, donde estamos con una campaña bastante importante. La gerente regional de salud, Kerstin Morota, informó que hasta el momento ya se han inscrito más de 60 liberteños para realizarse la vasectomía. Por ello se habilitó centros de salud adicionales al hospital regional, como los donzocomios, la Noria, Jerusalén y Belén. Han venido desde Lima para hacer la capacitación también de todo nuestro personal de salud, entre ellos están neurólogos, ginecobstetras, enfermeras y obstetras también, para lo que va a ser toda esta campaña informativa, agresiva y para lo que es la vasectomía gratuita. Y eso no afecta en nada el tema de poder tener un desempeño sexual normal. Kerstin Morota informó que la inscripción se debe realizar en los centros de salud o en los principales hospitales de la región. En caso de que no consiga un cupo, estarían reprogramando la intervención quirúrgica.